¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero estén muy bien, yo soy Daniela y en este video les traigo cómo hacer caligrafía con material escolar que en este caso es sin plumones punta pincel. Sin plumones más que nada los únicos que uso son los crayola porque creo que son los más accesibles de conseguir o los que la mayoría tiene y que me preguntan mucho cómo hacer caligrafía o lettering con esos. De ahí en fuera el material son bolígrafos negros, normales, estilógrafos o los que son como rotuladores de punta muy fina, los resaltadores, los marcatextos, más que nada ese material que siempre llevamos al colegio. Antes que nada déjenme decirles que tengo un tutorial de cómo hacer lettering con todo tipo de marcador, si no me equivoco les enseño con varios marcadores y varias marcas, así que si no lo han visto estará apareciendo por aquí y ahora sí empecemos. Bueno, vamos a empezar con los bolígrafos negros o plumas negras como las conozcan en su país, estas no son de gel ni nada, son de tinta normal, esta es marca Zebra y la otra es la marca Azor Pinpoint que es la que suelo usar para mis apuntes. En este caso para hacer caligrafía o lettering con ellos, más que nada se tiene que hacer el que es falso por así decirlo, o sea escribes en letra normal como si fuera cursiva, como si estuvieras haciendo ya tu título acá bien cool con lettering. Pero una vez que ya terminas de escribir la letra así normal con una línea, empiezas a hacer más gruesos o a rellenar un poco más los trazos que van hacia abajo. La verdad lo siento por el desenfoque, no me di cuenta hasta ahorita que estaba editando el video que se desenfoca y enfoca mucho en la cámara pero en todos los demás van a poder verlo muchísimo mejor, así que por eso no se preocupen. En ambos bolígrafos funciona igual, igual en los que son como de colores, que son como estos. Lo que a mí me gusta de hacer el lettering con plumas o cuando es falso, es que tú puedes variar el tamaño, el grosor y todo lo que quieres ponerle al lettering, o sea que sea más grueso. El trazo que sea más delgado, por ejemplo en el primer título negro lo escribí muy grande y los de ahora los estoy escribiendo muy muy pequeñitos, entonces eso puede ser que se vea muy variado tu apunte y tus títulos, entonces pues ese es un punto muy cool de hacer el falso lettering. Ahora vamos a pasar a hacerlo con un portaminas o lapicero, en este caso también se puede hacer con falso lettering, con falso lettering se puede hacer todo con cualquier tipo de plumón, pero ahora sí vamos a aplicarlo de más presión cuando bajas y menos presión cuando subes el trazo, entonces con el lapicero sí se llega a notar la diferencia como pueden observar aquí. Aquí aprietas como que más la punta, no tanto como para que se rompa, pero sí le pones más fuerza al trazo, entonces eso hace que se marque más, ni siquiera que se vea más grueso, sino que se marque más en la hoja y eso le va a dar como el efecto como de caligrafía o lettering. Lo mismo sucede con el lápiz normal, con un lápiz así de grafito, no necesita ser lapicero, entonces en este caso yo estoy usando uno Prismacolor porque es el único que tengo. Siempre suelo usar lapiceros, pero es la misma técnica, aprietas más que nada el lápiz hacia el papel cuando vaya el trazo hacia abajo, lo que va a hacer que se vea más marcado, no más grueso. Lo mismo, lo mismo puede servir si tienen lápices de madera como para colorear, aquí se me rompió un poco la punta al inicio, pero realmente no importa. En este se va a notar un poco menos cuando hagas el trazo delgadito, como que pues no se va a notar tanto el color, pero pues sí se va a notar en el trazo grueso que es lo que queremos. Si ustedes no les dejan usar plumones y nada más pueden usar colores para que no se les traspase o algo así, que no les dejen usarlos en su escuela, pueden hacer esa técnica igual con falso lettering o con más presión, funciona de ambas formas. Con un estilógrafo funciona igual, tienes que hacer falso lettering, en este caso puedes usar, yo estoy usando un pigma micron o micron, no sé cómo se pronuncia, y un estabilo o un red top, que es la otra marca que se parece mucho a los estabilo. En ambos, en todos, todos, todos se tienen que hacer falso lettering porque no hay forma de que dobles la punta para que se haga más grueso. Ahora vamos con los crayola, que creo que son los que a la mayoría le interesa. En este sí tienes que aplicar, o sea, se puede hacer falso lettering, claro, pero en este sí tienes que aplicar más que nada la muñeca, moverla, doblar la punta y aplicar más fuerza de lo normal. En este sirven cualquier presentación de crayola, los super tips, los lavables, los gorditos, los que son como medianos, los grandes son los que sirven más, porque la punta hace que sea mucho más fácil, porque está más gordito. Y cuando la punta queda así un poco doblada nada más, lo doblas para el otro lado y ya se endereza, así que no hay tanto problema con eso. Pero es cuestión de muchísima práctica para saber cuánta presión añadirle y todo eso y saber cómo mover la muñeca más que nada. Para los marcatextos es lo mismo, tienes que saber mover muy bien la muñeca porque, como verán, la punta genera un trazo delgado y uno grueso, pero tienes que estar girando la mano, por así decirlo, aquí en el video se puede apreciar mejor. Para apoyar la punta completa o nada más la esquinita, en el caso del trazo delgado, nada más se apoya la esquinita, pero en el trazo grueso tienes que apoyar la punta completa. En los marcatextos puede haber variabilidad, una punta más gordita, una más delgada, dependiendo de la marca, pero en todos los marcatextos que tengan la punta o todos los plumones que tengan la punta de cincel, creo que se llama, esta que es así como recta, funciona esta técnica. Y pues si no tienes ningún como estilógrafo así de punta súper delgadita y tienes estos que son como punta normal, punta bala, creo que se llaman, igual puedes aplicar la técnica del falso lettering y pues te va a quedar tu título con lettering. Y pues ya tú puedes regular la forma, el tamaño y cuánto grosor quieres en el trazo. Y eso fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado, que les sirva más que nada pues hacer cómo saber hacer caligrafía con este tipo de material para que sea más práctico y usemos realmente lo que llevamos a la escuela y no llevemos un estuchote ahí con muchísimos plumones. Así que bueno, no olviden darle like a este video y también recuerden que hay plantillas aquí abajo en la descripción de lettering y todo eso para que puedan practicar. También no olviden suscribirse al canal para que ya seamos 200 mil, ya falta muchísimo menos, creo que faltan como 12 mil o algo así. Así que bueno, ya quiero que vean la sorpresa que les tengo. Y también no olviden seguirme en mis redes sociales para estar pendiente de todas esas dinámicas o sorteos o regalitos que les hago por ahí. Yo los veo en otro video. ¡Adiós!